Son las 9.30 de la mañana en Hispania, en el suroriente de Antioquia, y los vecinos hablan de la dureza del verano que amenaza las plantaciones de café. Pero en un sendero anónimo Ana María y Juliet Chica, llevan hora y media a lomo de burro con otra preocupación. Llegar a clase en la escuela de la vereda Armenia Alta porque hoy es su clase favorita, tecnología. En este pequeño salón estudian 28 chicos, todos campesinos que cruzan desde preescolar hasta quinto de primaria, al cuidado de una de esas heroínas anónimas que abundan en Colombia. Su rutina se transformó desde el momento en el que las tabletas les demostraron que el tigre no es como lo pintan, ni la vida tampoco. Pasar de esta tiza a esta tablet ha sido cerrar brechas. Y es que esa amiga rectangular obra prodigios como el de Simón García, quien sufre de Guillain Barré, una enfermedad que lo tenía postrado en cama prácticamente inmóvil. Para su madre conseguir una cita médica era toda una odisea. Para uno acceder a las citas médicas o hasta Hispania por si de pronto o muchas veces hasta Medellín, muchas veces yo necesito pedir una orden en la EPS acá y por la tableta nos mandan en un correo, nos mandan el médico la orden de una manera más fácil. Pero Simón, tan callado como avispado, usó la tableta para averiguar cómo eran las terapias para su recuperación y le enseñó a su mamá, quien también se apropió de la tecnología. Hoy gracias a ella su hijo recuperó su autoestima, camina, se integra en el salón y ella se ahorra cada semana ocho horas de viaje. Debe ser por eso que cuando piensan en los padrinos mágicos que los acercaron a la tecnología, el agradecimiento les sale del alma. El gracias se queda pequeño, porque es que esto le abre un mundo a los niños. Ojalá todos los niños del campo tengan esa posibilidad de tener acceso a este mundo tan digital que hay ahorita. Muchas gracias por todo.